Bien, a continuación os voy a mostrar la segunda fase del estado de arranque de una estación depuradora de aguas residuales industriales del sector farmacéutico. Bien, en la primera parte del vídeo podríamos observar cómo no aparecían bacterias filamentosas en el fango activo. Os recuerdo que eso es debido a que en una situación de arranque el sustrato es elevado y las bacterias filamentosas no son capaces de colonizar el fango activo debido a que su velocidad específica de crecimiento es mucho menor que la correspondiente a las bacterias formadas de flóculo cuando, en este caso, tal cual os he comentado, el sustrato es elevado. Bien, conforme se va acumulando el fango activo o, mejor dicho, cuando va aumentando la concentración de sólidos suspendidos de licor mezcla en el reactor es cuando el ratio de carga orgánica empieza a bajar debido a que aumenta la concentración de sólidos. Entonces, con esta nueva característica ambiental de reducción de carga másica es cuando las bacterias filamentosas son capaces de colonizar el fango activo y comenzar a formar un flóculo en condiciones. Bien, en la pantalla tenéis el ejemplo de la misma estación de curadora, del mismo fango activo que hemos visto anteriormente, pero en esta ocasión ya podemos observar las bacterias filamentosas. Es el primer paso en la formación del flóculo, puesto que aportan el esqueleto que va a dar consistencia a ese flóculo futuro. Ahí lo tenéis, podemos hacer un zoom, podemos enfocar para que veáis cómo se está empezando a formar ya el esqueleto del flóculo, que son los primeros pasos para llegar a tener un flóculo compacto, bien estructurado y consistente. Y luego conseguir que ese flóculo madure lo suficiente para que se limente relativamente bien en un clarificador secundario. Ahí lo tenéis. Hay un cambio muy importante, como habéis podido comprobar, en el primer vídeo no aparecían bacterias filamentosas y aquí ya empiezan a aparecer. Y eso es debido a que la concentración de su estrato es menor, debido evidentemente a que se ha incrementado ya la biomasa en el reactor. Ahí lo tenéis. Vamos a hacer otro zoom para que lo veáis un poco mejor y veáis cómo se está formando el esqueleto. Todavía podéis observar bacterias libres en el paciente flocular, debido a que aún estamos en un estado de sobrecarga en el sistema. Conforme vaya aumentando el sólido y vayamos purgando, se empezará a formar un flóculo de buenas características, que llegará a ser compacto y maduro para que pueda sedimentar. Aquí tenéis las bacterias libres, podemos cambiar la magnificación y ya podéis ver mejor. Y aquí podéis ver, un poquito más grande, pues ese esqueleto. Bien, pues nada, continuamos con el curso. Bien, pues nada, continuamos con el curso.